Desde hoy y buscando el avance en la prestación de los servicios de salud, el Hospital Emiro Quintero Cañizares cuenta con una torre de artroscopia útil para intervenir articulaciones como la rodilla, el hombro, la cadera, el codo, el tobillo o la muñeca. El Hospital Emiro da al servicio la nueva torre de artroscopia, que nos da un mejor servicio en ortopedia, ya lo que evita la remisión a otras ciudades. Con esta clase de cirugía vamos a intervenir todas las articulaciones que antes les tocaba ir a otras ciudades a buscar el servicio. En estos momentos el hospital ya tiene los servicios nuevos de alta tecnología que van a dar un mejor servicio con calidad y humano. Las intervenciones se iniciaron por parte del equipo médico de la institución. Son pacientes que antes teníamos que remitir a otras ciudades para que fueran manejados de manera artroscópica. Ya lo podemos hacer en nuestra institución, ya podemos cada día aumentar el manejo de los pacientes de esta población. La artroscopia es una técnica quirúrgica que permite abordar las cavidades articulares e inspeccionarlas, ya sea con fines diagnósticos o terapéuticos. Es de esta manera que el hospital comenzará a realizar la artroscopia de rodilla. Hemos empezado con una jornada de artroscopia de rodilla que nos permitirá manejar las lesiones, más que todo en la población joven, de origen deportivo o de origen traumático. Posteriormente buscaremos la manera de hacer las artroscopias de cadera y la artroscopia de muñeca. Por supuesto también está contemplada la artroscopia de hombro. Este tipo de procedimientos en el pasado eran remitidos a tercer nivel en ciudades como Cúcuta o Bucaramanga. Gracias por ver el video.